Niña No llores más por él Vive tu vida y no llores Niña No derrames tus lágrimas Que si él te quiere regresará Hay que tener valor para olvidar Tú vales mucho en la vida Todo el dolor se puede olvidar Vive tu vida y no llores Niña Niña No derrames tus lágrimas Que si él te quiere regresará Hay que tener valor para olvidar Tú vales mucho en la vida Todo el dolor se puede olvidar Vive tu vida y no llores No derrames Gracias por ver el video